Mi nombre es el Padre y el Espíritu Santo. Perdón a nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es muy difícil practicar la misericordia y el perdón cuando alguien nos ofende. Con una mala mirada, con un mal gesto, tal vez palabras y dientes, en fin. Es difícil perdonar a aquellos que nos ofenden. Pero debemos hacerlo. Le voy a dar esos consejos. Uno es, no tenemos la capacidad para perdonar. Es una virtud sobrenatural que transciende nuestra naturaleza caída. Por eso nosotros debemos constantemente, humildemente pedir al Señor la gracia de poder perdonar. Por eso decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Segundo consejo es, si queremos ser perdonados, debemos practicar la ley del perdón y perdonar a los que nos han ofendido. Podemos decir que la ley del perdón es una avenida de doble mano. Si yo quiero ser perdonado por Dios, tengo que perdonar a los que nos ofenden. Jesús dice, sean misericordiosos, como tu Padre Celestial es misericordioso. Tercer consejo es, si nos resulta muy difícil la ley del perdón, bueno, trata de contemplar Jesús colgado en la cruz. Jesús fue azotado, coronado de espinas, escopido, rechazado, despreciado, olvidado, en fin, tratado prácticamente peor que un animal. ¿Y cuál es la primera palabra que dice Jesús desde la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso hoy vamos a pedir la gracia de practicar la misericordia. Jesús dice, sean misericordiosos, como tu Padre Celestial es misericordioso. Amén.